Víctor Charles y Armando Urrupia El más valiente soy yo que te espera en la esquina Me tiemblan las manos El más valiente con miedo de amarte a escondidas Siendo yo tan sano Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Ay, sí, porque tienes todo, te tengo que amar Yo no soy un prepago pa' esperar tu amor Si por cuatro monedas te tengo que amar Que se pierda tu plata, no soy gigolo Aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no me hagas daño Ay, tú porque crees que eres linda Voy a arrodillarme cada vez que quiera Yo estoy disponible como aquel obrero Obediente al patrón Mira, tú llegas a mí, como aquel restaurante Y pides a la carta, ordenas la comida Aunque todos saben que vas a pedir Y yo atrevido y machista Acepto de comer del fruto de tu cuerpo Y yo valiente y tan guapo Que tengo que decirte Vete de mi vista Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Si por cuatro monedas te tengo que amar Que se pudra tu plata, te juro por Dios Yo no soy un muñeco para manejar Por eso soy valiente y te digo que no Aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Ay, aléjate de mí, no me hagas daño Aléjate de mí, no más engaños Yo puedo ser valiente, pero hay momenticos Que quiero correr Él Él Gracias por ver el video